Miguel Rivera, subgerente de Seguridad Ciudadana, manifestó cómo se vienen desarrollando las labores de reordenamiento en las calles de la ciudad de Ica. Teniendo en cuenta que mucho se habla del ordenamiento en nuestra ciudad mayor, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, continuamos con los trabajos de ordenamiento en la ciudad. La ciudad, primero, se ha recuperado al costado del cementerio, que era utilizado por lavanderos y soldadores de vehículos, a petición, aparte de una regidora. También se lo está recuperando por el tema que es la entrada de la ciudad, así como se ha pintado también, se ha señalizado. También estamos recuperando ese lugar porque está lleno de lavanderos, pero asimismo corre riesgo su vida, porque en el hipotético caso que un vehículo pierda la estabilidad por la velocidad, porque se rompió la dirección, ellos van a ser perjudicados y va a haber muertes de por medio. Entonces, también tratamos de evitar esa situación. Con relación a la calle Pimentel, que se ha recuperado en esa parte, hay un boulevard que se podría construir. Hemos presentado el proyecto y también está en vías de aprobación. En vías de aprobación, la ejecución, porque ya esto se había presentado como una alternativa para ese lugar recuperarlo y que los vecinos eviten botar basura, porque se les está poniendo un cerco con iluminación, con maceteros gigantes, de tal manera que ese boulevard le sirva como ejemplo a los otros lugares de orilla del río. Ya todo quedaría en manos de los vecinos cuidares. Efectivamente, ahora le estamos entregando a la Junta Vecinal, para que la Junta Vecinal se encargue también de cuidarlo. El tema es aquí que a los amigos cachineros se les ha dado tres opciones. La primera opción de que puedan ellos alquilar un local. Para esto se les ha indicado de que las instalaciones de ICA Sur, inclusive habíamos hecho las coordinaciones para que puedan alquilar ese lugar que ya está hecho, que listo para poder expender y a precio módico, porque estaba entre 50 y 80 soles el mes. Segundo, esta era una de las propuestas. La segunda, en la desmotadora Oliva, que está justamente al costado nomás, y lo están alquilando para que puedan permitirles eso y de acuerdo al COPROCEG hacer una intervención con la municipalidad de Parcona y poderles dar esa posibilidad. Y tercero, la situación de que podríamos darle un lugar específico y mediante la caja municipal hacer una situación de buenos oficios y puedan comprar ellos y hacer un mercado, como en todo el Perú lo hay, mercado de segunda mano. Entonces, no quieren ninguna de las dos cosas, ni las tres cosas, ni las cuatro cosas. Ellos quieren agarrarse la vía pública. Entonces, ojo, el ordenamiento y la autoridad hay que respetar. Entonces, nosotros no podemos deliberadamente hacernos, ¿no?, este, apropiarnos de la vía pública. No puede ser, no puede ser. Entonces, le estamos dando alternativas, alternativas que son viables. 50 soles, 80 soles, mensual. Entonces, yo lo que ya no quieren es, pues, irse de ese lugar. Entonces, ahora también la calle Moyendo, la primera cuadra, lo han tomado. Bueno, están advertidos. De todas maneras van a salir. De todas maneras van a salir. O sea, el día lunes, el día martes, el día sábado, igualito voy a hacer un operativo, igual van a salir. Pero ya se han dado todas las vías y las opciones. Ya, no hay otra forma, ¿no? ¿Cómo, entonces, cómo ordenamos una ciudad? A ver, ir a la violencia, ir al pleito. Nosotros no lo estamos dejando sin comer. Como le debemos a repetir, le estamos dando todas las vías para que puedan, este, asequibles, ¿ah? Para que puedan cambiar de lugar. Las personas sí compran artículos de segunda, de segundo uso. Sí compran. O sea, donde se vayan ellos, va a ir la gente. Va a ir la gente. O sea, no hay excusa. Lo que pasa es que ellos no tienen voluntad de retirarse de las calles. El tema es ese, ¿no? Entonces, yo quisiera que en este aspecto, la prensa, que es el cuarto poder, ¿no? Tenemos los poderes del Estado y el cuarto poder es la prensa, pero bien llevada, ¿no? Pero, en este aspecto, nos apoyen a sensibilizar para que pueda ordenarse y ver mejor la ciudad. Nosotros lo hemos dicho, pero ellos, entre ellos, hay un grupo que quiere y otro grupo que no quiere. Y dice, el grupo que no quiere, dice, bueno, yo me pienso quedar. Y el grupo que quiere dice, pero si yo me voy, ellos se van a quedar. Entonces, nadie se va a quedar. Nadie. No hay preferencia por un grupo ni por otro. Una vez que lo saquemos, vamos a proceder a hacer la limpieza de ese lugar, de tal manera que se mantenga limpio y entregarle a la población. Se va a formar el comité para que ellos de ahí, los pobladores, puedan... Porque les digo una cosa. ¿A qué ha conllevado que nosotros erradiquemos el comercio ambulatorio? Porque la misma población ha presentado sus memoriales, que ya están cansados de que exista eso, que son urinarios, fumaderos. Y eso le está permitiendo también periodistas que apoyan la informalidad y que apoyan, en este caso, el narcotráfico. Porque ahí fuman, ahí venden. Entonces, no sé, ¿estamos bien o estamos mal? ¿Quiere decir que ya se terminó el diálogo? No, no, no. Ya no hay diálogo, ya no hay más diálogo. Con nadie, con nadie. Porque primero... ¿Han sido demasiado prudentes ustedes? Nosotros hemos... Como les dije, había un plan de erradicación, había un plan de contingencia. Y en el plan de contingencia se les indicó, podemos hacer esto. Ahora, ¿por qué se realizó a las 00 horas? Por evitar el conflicto y el enfrentamiento. Justamente. Pero parece que acá les gusta el conflicto, el conflicto, ¿no? Y nosotros no estamos para eso. No estamos para eso. No vamos a ir a pelear con nadie. Vamos a tomar la calle como se debe tomar. Y ellos... Porque hay varios de los 180 que habían, 80 ya han alquilado sus puestos. Y los 100, no, que una oportunidad, que para mañana. Y ese es un cuento. Sabemos que ese es un cuento. Entonces, lo que tenemos que hacer es... Estamos ordenándoles. Estamos dando todas las facilidades. Y ya pues. Así también. El mercado de frutas, mal llamado. Arechoa con Arenales. Mañana, 00 horas. Mañana, 00 horas. Tomamos posesión. A ver, ¿habrá algún periodista que nos apoye? A ver, ¿cómo puede ser que las vías lo tomen? Y todavía hay gente que los defienda. Tome la vía pública donde pasan señoras gestantes con silla de ruedas. Y no. Sí, pues los cachineros tienen que estar ahí. Porque así. Hay un incendio. No tiene por dónde pasar. Ni la ambulancia. Ni los bomberos. Sí, pero los hermanos cachineros. Por favor, pues no. Por favor. Creo que un poco más de uso de la lógica y de la razón. Y del ordenamiento para Ica. Somos... Yo ya me siento iqueño. Somos iqueños. Querramos a Ica. Turística. Y el que no la quiere, pues el que siempre está en contra, pues, de lo que hacen las autoridades, ¿no? Muy amable, gracias. Muy bien.